Buenas tardes desde Tenerife, Arona, Valle San Lorenzo, el derbi internacional Arona-Tenerife. Hoy hemos soltado las palomas desde un poco más lejos de Barrancondo, en Monte Picacho, son casi 50 kilómetros, tenemos un día con un poco de calima, miren, el día está calentito, parece que la calima nos persigue, pero bueno, el viento está a pico, no fuerte, fuerte, pero bueno, tiene el viento a pico, así que, otro día que las guerreras tienen que luchar bastante para regresar al palomar, vamos a ver, soltamos a las 12 y cuarto, son casi la una, y a ver qué pasa, emoción de nuevo. Hola a todos, soy José Ledesma de la derbi, Arona, Tenerife, Canary Island, en el lugar de Valle San Lorenzo, Arona. We are waiting for pigeons, the last race was, remember, very, very hard, around 850 pigeons was released today, were releasing today, from around 50 kilometers. We hope the best, the weather is not so bad, it's a little hot, a little calima, but, you know, calima is present in Canary Islands for 50 percent of time, then we cannot avoid that. Then good luck, today. Good luck. ¡Gracias! 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 vamos a ver qué pasa hoy cómo se está suelta las palomas están en super forma la última carrera muy dura las hizo coger ya la forma total y esperemos que después de aquel bache pues vengan la mayoría, esperemos que sí. Aquí tenemos a los managers ya esperando pendientes. Vemos que tenemos un viento apico moderado, el cielo está totalmente despejado, únicamente tenemos esa calima que se está yendo pero que quedan esos restos y aumenta un poco las temperaturas. Vamos a ver qué pasa hoy, qué nos depara hoy la suelta. Teóricamente podrían llegar palomas de un momento a otro. ¿Quién será el ganador de la carrera hoy? No lo sabemos. Dentro de poquito no sabremos. Bueno, ¿tú qué? ¿A ti te gustan las palomas? Di algo para la cámara. Hilo, venga, mira para aquí. Ponte bien que te vas a caer ahí. ¿Te gustan las palomas a ti? Sí. ¿Tú criabas palomas cuando eras chico o no? No, pero tú las tenías en la aula. Mira para aquí, mira para aquí. Las tenía yo las palomas y tú las cogías cuando eras pequeño. Sí. ¿Abuelo te las daba? Sí. Bueno, dime algo, ¿qué? ¿Te gustaban? Sí. Cuéntame algo de las palomas, lo que te gusta, lo que no. También me gustaban los pichones. Los pichones cuando los cogía eran muy monos. También me gustaban los huevos. Sí. Sí, también me gusta la velocidad de las palomas. Vienes para aquí y para la cámara siempre y cuando se va aquí a la cámara. ¿Qué velocidad te gusta? ¿A qué velocidad vendrán hoy? No sé si la más rápida irá a 150 kilómetros por lo menos. Eso es un poco rápido y encima el viento está de frente. Tiene que volar en contra del viento. Yo creo que pueden venir a 80 kilómetros por hora, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que eso sería lo normal. Vale, ¿tú sabes decir hola en inglés o saludar en inglés? Sí. A ver, saluda a todos los espectadores que hay del mundo entero allí viéndote. Diles algo. ¿Cómo te llamas tú? Adán. Eres el nieto de José. Soy el nieto de José. ¿Y te gustan las palomas? Sí. Muy bien. Hostia. ¿Qué tal? Mira. Una paloma, ¿no? Una paloma. Una paloma. Mira aquí. ¡Paloma, paloma, paloma! ¡Paloma, paloma, paloma! ¡Paloma, pata! Palomas atacadas. Seis palomas a la vista. Ahí, ahí, ahí Palomas tempranito, palomas tempranito Muy bien Muy bien, muy bien Vaya ejemplares, que ejemplares Que preciosidad De ejemplares Vamos Un bando, un bando de palomas Un bando de palomas Bien pronto Sí, señor Otro bando de palomas Bravo Bravo ¡Sí, señor! Y más palomas llegando. ¡Qué maravilla! El calor y el estrés de los halcones le ha hecho efecto. Pero bueno, aquí están. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El champion es... ¡England! ¡Trim! ¡Olé! ¡Congratulación! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡ ¡Qué estupendo! ¡Estupendo! ¡Ahí vienen! ¡Están ahí llegando! ¡Bien! ¡Bien! ¡De tiempo! ¡Qué velocidad hicieron! ¡Al viento a pico y hicieron la velocidad! ¡Vamos! Pues sí que corrieron, ¿eh? A los 3 minutos. ¿Qué, Adán? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué? ¿Hicieron velocidad o qué? Sí. Rápido, ¿eh? Mira, 5 más por aquí debajo. ¿Cuánto tardaron? 50 minutos. Un minuto por tirómetro. Mira, allá otra. Mira, ahí viene otra. Mira, un grupito de 4 allá. 5. Una de 5 ahí. Un bandito de 5, mira. Están fuerte, ¡eh! ¡Están fuertes! ¡Vamos! Sí, hemos que llegar a la última que está acá ahí. Por si no han llegado, si no, si en Paloma está bien. Ahí viene aquí un grupito, aquí abajo. Mira, otro grupito, a ver qué bonito, cómo sube, ¿verdad? Qué linda, qué linda, qué linda. Sí, sí, viene muy estresada. Sí, viene muy estresada. Sí, viene muy estresada. Mira, 5 pícheons más. Sí, viene muy estresada. Mira, 2 más ahí. ¡Eh! Hay que encontrar viento. Esto las pone en forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más. Bien, bien. Venga, vamos. Mirando para arriba, están mirando para los halcones. Mirá, mirá el bandito, qué lindo. Mirá, mirá el bandito, qué lindo. Ahí divisamos otras 3 o 4 más. Vienen a cuentagotas. ¡Cuentagotas! Porque los halcones hacen de la suya. Estas son las destacadas, estas son las destacadas. El bando, el pelotón está por llegar. El bando, el pelotón está por llegar. Mirá, dos más. Mira, 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 dos más. Mira otro grupo. ¿Cuántas ha llegado, güero? Pues, 200 por lo menos. Todavía quedan 300. Ahí va, ahí va eso. La primera, ¿cuánto crees que hay vaporera? Mira, aporta aquí, ¿qué haces así? ¿Qué? Las palomas, con las agujas de aire, claro. ¿Quién está cuidando las palomas? Mira, mira. Otro bandito. Otro bandito. Chacho, las palomas regadas, las palomas regadas. No hay manera que venga un bando grande nunca. Esto no, ¿qué es? Sino que el halcón las rompe. También, ¿qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ah ah Seguimos viendo llegar palomas de una en una, eh? 425 palomas sería la mitad. Ahora es la hora de llegada. Mira, 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 mira un mando, mira un mandito, mira un mandito, mira que bonita, mira que bonita. Mira que bonita, ahí, ahí. Adán. Mira otro mandito allí, a su mando. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. El viento está apretando, se está poniendo cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte el viento. Y además es 400, yo creo. Sí, ahora sí. Bueno, ya tenemos más de la mitad, así que ahí va la cosa. El otro día teníamos menos. Ella no quiere que se reproduzca, no? Láno no para el otro día. No, ya tenemos más. Vamos a verlo. No, ya tenemos más. Es una buena bassa. Láno es. todavía no ha contado ni la mitad de las que hay hay más de 400 ya pero las palomas vienen todas regadas hay manera de que venga un bando grande imagínatela mira abajo que bonito me encanta me encanta me encanta ver como llega ah que está chulo como llega mira otro bando aquí hay más de 10 mira mira que bonita mira otro bando ole estos se han tonado que maravilla si señor las palomas de 50 kilómetros ya en la octava suelta como responden ¿cuál es la primera paloma? hola pues aquí estoy con mi nieto Adán Adán la suelta está yendo bastante bien han venido palomas en cabeza muy muy rápido y estresada claro porque las palomas están los halcones atacando destrozan los bandos y no hay manera de que vengan juntas pero bueno hace bastante calor hoy viento a pico pues tiene que venir estresada eso es normal ya ellas irán apretando por la cuenta que les trae pues esto se ha dado más o menos se está dando más o menos bien así que les pido ya la conexión gracias por seguirnos desde aquí desde el Derby Arona Internacional en Tenerife Valle San Lorenzo la mejor y la más famosa carrera colombófila del mundo ok hi everybody thanks to follow us the pigeons is coming pretty good the water is a little hot a little calima headwind then pigeons are stressed because many falcons in the path splitting the rocks ok thanks to follow us and see you next time thank you